saludos trospidos enorgis espero que estéis bien que estéis pasando bien el veranito los que ya como digo siempre los que estéis disfrutando de estos últimos días aprovecharlo a tope y ser muy trospidos y los que os llega en breve pues abrazar esa trospicidad para disfrutar al máximo posible y si tenéis un huequito pues vernos como hacemos como pedimos aquí que por favor que nos veáis y de hoy que venimos a hablar pues venimos a hablar de otro documental que va a estar también el día 29 de agosto en movistar bros dedicado a salon store me ha impactado muchísimo este documental así que vamos a hablar de él dentro vídeo saludos trospidos senor que bienvenidos a un senor que vio más donde es esa casa que tanto os gusta y llena de maldad y vileza pero siempre friki ya sabéis que la casa es donde caben todos y de todo y que gracias por hacer este barco cada día más grande donde caben cualquier persona cualquier cosa animal trospido también los incluimos tienen su preferencia en los animales trospidos pero sobre todo vosotros vosotros que estéis ahí daros las gracias por suscribiros y hacer esto cada día más grande vale en ese sentido pues que vamos a hablar del documental de salones son que va a estrenar esta semana a movistar llamado el instinto de salón esto es un documental que me ha impactado en ese sentido porque va a hablar de sus películas como actriz va a hablar de su vida personal y va a hablar de cómo por decirlo así como hacer instinto básico le cambió la vida en todos los sentidos tanto para bien y como para mal pues que hay que decir de salón esto aunque nació en persilvania el 10 de marzo de 1958 en un poecito llamado medevil que tiene ya 66 años la gran actriz salón estón a más nos cuenta que es una actriz que está cultivada tiene estudios y que era muy admiradora de meryl morro vale y que sus primeros pasos como buena chica que nos cuenta que pasaba en estos lugares en eeuu que se presenta a concurso de modelo pero su primera aparición fue en un anuncio de televisión a promocionar el musical de gris vale eso fue su primer contacto con la pantalla después es decir que su primera oportunidad en el cine se dará mundial en 1980 en la película sueños de don seductor a más cuenta como fuese entrevista que estuvieron 20 minutos sin hablar sin nada nada más volvían observándole ella observándole y después a cabo de unos días recibió esa esa llamada diciendo que iba a ser que iba a participar en la película de murián a partir de ese momento conseguiría papeles de diferentes tipos de mujeres y el problema es que la empezarían a encasillar tanto es así que la película de quaterman y las minas del rey salomón empezará a encasillarle como sex symbol si estáis atento a la película o si no fijaros cuando la veáis salón estón empieza a tener unos pantalones cortos vale y cada vez se le hacen más más cortos esos pantalones entonces ya la que llamó rodear como una mujer deseo en ese sentido después en los años 80 haría diversos películas vale pero sobre todo en la serie magna la empezarían a ver el potencial de actriz porque en un episodio de esa serie hace de dos hermanas una buena y una mala entonces ahí empezaría tanto a ver ese potencial pero si es verdad que en la primera película donde se la empieza a considerar como actriz que es en desafío total la película de volver joven con la nosa señales que tenéis en el canal que una crítica sobre ella y además se le empieza a considerar una sex symbol en el star system del cine vale pero cuando de verdad rompe todos los esquemas todos cuando empieza a llamar su atención es cuando vuelve a coincidir con volver joven para hacer instinto básico ahí es cuando rompe la banca vale hay que decir que para que ella hiciera y lo explica en este documental para que ella hiciera instinto básico y es una persona muy inteligente y yo lo va a decir en este documental que tiene coco etcétera lo que hace ya primero para intentar conseguir ese papel es salir en la portada del play ball vale en la portada del play ball a partir de ese momento ella gracias a eso por ver joven la vuelve a considerar para papel le hace una prueba de cámara para hacer el papel de cáncer en tremendo vale y para hacer él el papel de cáncer en tremendo lo que hace es fijarse en una película de o son west llamado el extraño vale y se fija mucho en el papel de o son west para llevarlo a su protagonista hay que decir que el estudio no quería en principio no quería a salón stone en teoría que tienen unas una estrella más reconocida pero en ese momento ninguna estrella reconocida quería salir en esta película por las escenas de sexo tan fuertes que iban a ver en ese momento estamos hablando de una película de los 90 vale o sea esto fue los que tenemos una edad esto fue como en su tiempo cuando salió nueve semanas y media son comparables en ese sentido entonces era una era un papel con mucho sexo etcétera entonces ninguna actriz del momento se propuso a denimo se produce se propuso además actrices pero ninguna 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 quiso porque ninguna se aprevió a hacer entonces ella lo hizo fue un éxito en taquilla la película la la película la recaudó casi cerca de los 400 millones 300 y pico millones etcétera pero la crítica la machaco entera también tuvo problema esta película porque el movimiento de lesbianas de eeuu criticó mucho la película en este sentido y la atizó ferozmente ferozmente porque consideraban que no representaba a ese colectivo etcétera a partir de ese momento se le empieza a mirar como una mujer objeto con una mujer sexy no como una actriz etcétera después los papeles que hace después de instinto básico tampoco la ayudan no sé si se equivocó o no se equivocó en el documental lo deja así a interver que es por ejemplo acosada donde se le crítico donde tuvo una crítica bastante mala después también en la película que a mí me encanta el especialista con silvestre stallone a mí me encanta esa película también empezó en tampoco tuvo unas buenas críticas ella en ese sentido la película tampoco pero a mí me encanta son cosas que pasan como amigos talones y entonces a partir de ahí ella empieza a tener tiene un clic vale tiene un clic eso en el cerebro por decirlo así empieza a retraer recuerdos de su infancia y es cuando declara el intesto que tuvo en sus propias carnes en su familia con su abuelo vale fue lo explica en un libro lo explicado con otra también se lo dice públicamente mismo tiempo empieza a decir los abusos que había en la industria de cine a las mujeres además habrá de una primera vez que cuando fue en los años 80 y etcétera que aquí no lo puedo explicar porque me cancelarían pero ella lo explica en este documental que es fuertísimo que es fuertísimo a partir de ese momento que empieza a denunciar que empiezan a salir detractores en la propia industria y empiezan a salir antiguos novios haciendo acusaciones falsas sobre ella un sobre sobre la propia salón esto salón esto en este sentido como lo muestra en el documental lo hace de una manera se lo echa a la espalda se crea una fachada totalmente y traslada todo ese por el odio por decirlo así el no puede hacer nada se lo traslada haciendo una fachada de una mujer simpática bromista etcétera para ocultar todo lo que ella llevaba detrás también en este documental no no encaja ningún papel de lo de lo que ya considera que la pueden considerar buena actriz porque ninguna de las críticas que tiene hasta la fecha le considera bueno es un buen papel pero podría debe elegir mejor los papeles etcétera hasta que llega la gran oportunidad suya que es casino de martín escorcese vale que vamos a decir de esa película es una maravilla de películas donde creo que hace un papel fenomenal al lado de robert de nido además tantos así tan es tan impetuosa con martín escorcese claro martín escorcese iba a la caravana de de nido para hablar con él sobre la película etcétera y ella se enfada con él diciendo quiero que hagas lo mismo quiero que seas impetuosa conmigo que me digas lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer etcétera y a partir de ahí escorcese la toma en serio y la empieza a presionar en las escenas etcétera para que saque lo mejor de ella hasta sale el propio escorcese hablando de ella tanto es así que ella es premiada a mejor actriz con el globo de oro y fue nominada al oscar también en ese momento y se fuese un momento más álgido dentro de la interpretación porque después seguiré haciendo papeles rápida y mortal etcétera cada woman etcétera sea papeles donde no voy a conseguir ese estatus de estrella y además también este documental va a hablar de sus problemas tanto personales etcétera y como sus problemas de salud por el 2001 ella le detectan una neurisma que casi de la manda al otro barrio vale tiene que dejar la interpretación tiene que dejarlo todo etcétera entonces ha tardado años en volver en ese sentido tardó años en volver se tuvo que recuperar bien además dentro de esa época es una época muy dura para ella ya se ha casado varias veces es madre de tres hijos adoptivos y del primer hijo pierde la custodia porque el abogado de la otra parte le preguntó a su hijo y sabía que su madre la hacía películas para adultos vale en ese sentido imaginaos hasta qué punto haya todo eso le carcomía por dentro también no se explica muchas cosas en ese sentido y después también un poco habla de todos a la parte personal de toda esa la parte de salud que después ha estado muy integrada en actos benéficos sobre todo como hablamos en el documental de lista y lo sigue el papel de listelo para recadar fondos sobre el sida cuando sale el mito cuando sale el mito es una de las defensoras de las caras visibles del principio del mito también y después con el paso del tiempo no vuelve ha hecho películas pero donde se ha encontrado más cómoda es en la televisión en la televisión ha ganado premio emi cuando ha salido en series etcétera y sobre todo y sobre todo habrá mucho de las series que ahora en las series se le da a las mujeres de su edad un estatus un papel que no se encuentra ahora en el cine porque también salón esto habla de que la mujer la actriz en el cine tiene una corta a partir de los 40 ya no quieren saber nada de las actrices tienen gente joven actrices jóvenes guapas etcétera entonces habrá mucho también de eso así que os digo es un documental que lo tenéis que ver que creo que merece mucho la pena es un documental impactante en ciertos sentidos cuando son los abusos de los estudios con las actrices etcétera cuando haya la consideran un trozo de carne en vez de ser una actriz etcétera y todo esto ha repercutido por un papel que quiso hacer desde un principio que es el ubicación y cremel en instinto básico pero a partir de ahí de deriva en muchas consecuencias tanto a nivel personal como a nivel artístico así que chicos lo tenéis que ver mola mucho el documental es tremendo dura 50 minutos 50 y creo que es un documental que no se debe dejar de ver porque conoceréis muchas cosas de echar porque conoceréis muchas cosas de salón esto así que lo dejamos aquí como siempre digo abrazar la toxicidad vivirla con ella disfrutarla y todo eso y como siempre digo ser buenos pero con malicia se os quiere un beso hasta luego